Y es momento también de presentar la alineación del Zamora Fútbol Club, el equipo de Noel Chita San Vicente que es local el día de hoy frente a un deportivo la hora que viene de último y acá está el once de Chita San Vicente que en el arco tendrá a Juan Carlos Vélez, uno de los mejores porteros de esta temporada con línea de cuatro José Pilar Velázquez, Diego Luna, Leonardo Aponte y Yaliel Hernández en la saga defensiva. Por supuesto en la mitad de la cancha y tiene dos medulares muy importantes, el capitán Luis Lucho Vargas y el panameño rendidor Giovanni Welch. Más adelante Erickson Gallardo con el número 10 vuelve al once titular Pedro Ramírez y Antonio Romero va por la otra banda, mientras que como único delantero Mauricio Márquez que vuelve al once del equipo federal. Ese es el dispositivo táctico más Vargas y vemos el once de Lara que presenta justamente a Luis Coriel bajo los tres palos como capitán además, Diego Melian como lateral derecho, Cristófer Rodríguez y Ernest Flores como los centrales y Manuel Palma como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha Carlos Ramos, el ex Táchira junto a Bernaldo el tractor Manzano y Darviz Rodríguez y en ataque por los costados Luis Martel y Joel Bicicleta Infante junto a Rubén el Morocho Rojas, el siete centro delantero del equipo que presenta Eder Mancilla, el 4-3-3 del cuadro Roginez. Sale por el medio, toca con Darviz. Por este recién finalizado mercado de pases, el remate al arco Infante. Le pegó. La línea final aprovecha Bicicleta Infante y le pega de tres cuartos de cancha para empezar a crear más opciones para el conjunto visitante. Rechaza de primera intención Curiel, juega para Pedro Ramírez, se saca la marca de uno en el centro de lo central, el balón abierto sobre la punta derecha, llega Gallardo, mete oro con el centro. Cerca de la pelota en el banderín de Körner, en el área está Luna, se mueve en el primer palo Vargas, el centro va al segundo, entraba Márquez, el cabezazo. Con la apertura sobre el sector izquierdo para Daniel Hernández, la tiene Lance, juega para Vargas, le pegó Vargas. Atrevo a decir, lo pensó y lo consiguió Vargas, la estirada de Curiel. Un golazo de Lucho Vargas, llega el pase de Daniel Hernández y no lo piensa dos veces Lucho, estaba decidido la manda al mediocapista y capitán del Zamora Fútbol Club, quien además está cumpliendo la ley del ex. Se pasó, aparece por la izquierda proyectándose al ataque, Manuel Palma, enganchó Palma, se metió en el área, tocó para Morocho Rojas, en el área Morocho, quedó sin ángulo, el centro atrás, no pudo Infante, le queda Melian, el remate de Melian sacó Vargas, el rebote le queda Manzano, participaba esta relación sobre la barrera, Cobra Ramírez, Curiel. Echarle flores a Luis Curiel, quien es el capitán, acá vemos el cobro del Mago, que le llega muy bien al ángulo. Sus dos derrotas tuvieron el común denominador de que... Muy centrado el remate a Pepe Pernia, cerca estuvo el empate de Lara. Gallardo por el medio, tocó para Mauricio, de primera la devolución para Gallardo. Mete Oro, amplía la diferencia en Marinas. Y que es jugadón de Erickson Gallardo, que la pasa Mauricio Márquez, la devuelve de memoria y el zapatazo de Erickson Gallardo que la... Va por el descuento, el equipo roguiregro, jugaba Moreno. Sobre el once, crepuscular, y será... Trata de pellizcarle la pelota a Ramírez, tocó de primera martel para Moreno. En el área, rechaza con Lara, en este momento el cobro de Moreno, se desvía en la barrera. Ataca Lara, Melián, en centro, tapó Reyes, el rebote, en dos tiempos, de manera sensacional. La jornada de la jornada me parece, vemos la repetición en la pantalla de Canal I de Goal TV. En centro de Melián, el cabezazo de bicicleta infante, luego pega en el antebrazo izquierdo de Brañá. Que se quiere animar, le pegó, bajó Curiel, el rebote para Peña en el área, casi tiro. Toca atrás para Romero, le salió mordido, le quedó azul barán de nuevo ahora para Romero. No, no pudo controlar Antonio. De 10, 15 minutos, donde Lara todavía atacaba a Zamora Fútbol Club, pero ya resignado en estas últimas de cambio, porque el marcador es 2 a 0, favorable al blanquinegro. Ahí ha llegado a Osorio, contencia de la infracción, Valenzuela, otro amonestado en el compromiso de Christopher Rodríguez, el número 14. Nueva amarilla para Deportivo Lara, ya la quinta para el equipo crepuscular, en un partido que ha tenido 9 amonestaciones. Y bueno, no se levanta, llevó a Osorio, ya en el tercer minuto de reposición, acá en la Carolina de Barinas. Sería el octavo triunfo de Zamora en la temporada. Segundo ante Lara.